Bueno, ahora vamos al castillo que dice, help, help, ayuda Y ahora este rey se convirtió en una catarina y dice, ah, y este rey, y está diciendo que esto es terrible, el rey se transformó Bueno, aquí ya nos vamos a subir al barco de Bowser, aquí ya acabamos de subir al barco de Bowser Tenemos que irnos a estos cañones, a estos cañones, ahí súbete, súbete Avienta balitas para todos lados este barco, miren, ahí ya tenemos, vamos a pasar todo por abajo, pero te puede salir uno Miren, ahí hay que subirnos allá arribita y ahí nos puede tocar un honguito Bueno, ahí ya tenemos el honguito Bueno, perdimos Ahí ya tenemos el honguito, perdimos el Mario Tunuki, pero no pasa nada Miren, ahí con cuidado Quiero obtener otro Ajá, ahí tenemos que irnos con cuidado porque este viene con muchos dedos Ahí mira, uno Uy, uy Tenemos que tener cuidado porque ahora sí nos están aventando las, las cruzitas estas, estos monitos Y ahí ya llegamos a la tubería que nos vamos a ir a recuperar Uy, nada más que nosotros los conocíamos, nos conocemos, lo conocemos de otra manera Y dimos ya los tres Y recuperamos la, el, la varita del rey Sí Aquí ya está Como ven, no, se nos acaba el tiempo cuando ya derrotamos a los, a los, como hijos de Bowser Y aquí ya agarramos la varita y vamos a ir bajando hasta, para devolvérsela al rey Y aquí desde el cielo oscuro vamos al cielo claro hasta el castillo Y ya no está transformado en el rey Aquí nos están dando las gracias Y a ver que nos van a dar En el otro nos dieron una P, una P, verdad, nos la dio Peach en una carta Y aquí que nos dieron, una nubecita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!